Irina Baeva se sale con la suya, Sara Corrales habría abandonado a Gabriel Soto por no dejar a la actriz rusa. Hola que tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv y es que el actor mexicano Gabriel Soto continúa en la polémica por sus relaciones románticas y como es que siguen un triángulo amoroso entre él Irina Baeva y Sara Corrales y es que se asegura que la actriz y modelo colombiana Sara Corrales lo habría abandonado debido a que el famoso no rompió de manera oficial con la actriz rusa Irina Baeva y es de que a pesar de que se sabía que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ya estaba terminada a pesar de que ellos no lo querían confirmar públicamente se sabe que se estaba empezando a dar un romance entre Gabriel Soto y Sara Corrales sin embargo esta siempre tuvo la puntualidad de que el actor tenía que terminar oficialmente con Irina Baeva para que ellos pudieran salir de manera abierta y mostrarse ante el público a pesar de que el actor le dio indicios de que sería de esta manera todo se fue por la borda pues asegura que incluso las hijas de Gabriel Soto ya convivían con Sara Corrales y que también ya había sido presentado ante la madre de la colombiana sin embargo todo se fue abajo este fin de semana cuando se dejó ver en un yate con su pareja oficial Irina Baeva es por eso que ahora aseguran que Sara se cansó de Gabriel Soto y de que éste no quisiera formalizar con ella por lo que decidió ya dar por terminada esta relación con el actor así lo ha revelado a través de su canal de youtube el reportero Alejandro Zúñiga quien mencionó que según sus fuentes Sara se percató de que Gabriel ya no quería a Eva pero tenía miedo a los cambios por lo que ella decidió retirarse y mejor seguir su camino Alejandro aseguró otra fuente me cuenta que Gabriel lleva meses hablando muy mal de Irina que no la quiere que desde hace años no la quiere que no la soporta y que no es lo mismo como al principio que no la ama Gabriel tenía la intención pero ella fue quien decidió que no que esta relación no podía funcionar por una gran cantidad de razones que me contaron mares fuentes personas que vivieron esta historia de cerca junto con ellos lo que me dicen es que Gabriel sigue sin aprender de sus errores es por eso que este reportero asegura que Gabriel Soto regresó con Irina Baeva y Sara Corrales tuvo que abandonar este barco pues ella no quiere dejar una imagen manchada entre el público y dejen claro que si termina con Irina Baeva ellos podrían tener una oportunidad pero si él quiere seguirla teniendo escondida eso no sucederá